extra saludable probiótico detox así es lo que vamos a hacer ahora mismo sobre la marcha en un periquete el chucrut el chucrut o lo que es lo mismo la col ácida fermentada un proceso 100% natural y sin más pérdida de tiempo vamos a meterle mano al asunto en tiempo real fijaros lo primero presentaros los utensilios los utensilios que tendrán que estar previamente muy limpitos y bien desinfectados incluso con agua hirviendo todo ello las manos por supuesto para el manejo en condiciones y ahora veamos uno por uno cuáles son fijaros un bote hermético de estos de conserva que todos conocemos que tiene un fuelle para cerrarlo en condiciones la báscula bol grande de boca ancha un mazo una mandolina cuchillo muy bien afilado y una tabla de cortar y los ingredientes mira muy sencillo una col grande o dos coles medianas y sal en este caso una sal que sea sin refinar de lo mejor nosotros vamos a utilizar espuma de sal atlántica de la buena para el procedimiento yo no suelo lavar la col desde luego lo que sí os aconsejo es que sea de producción ecológica bueno pues dicho eso vamos a dar ya el primer paso mira primer paso es la limpieza de la col condiciones para ello le quitaremos fijaros las hojas que están más deterioradas las hojas exteriores las vamos quitando todas ellas para dejar simplemente una bola de hojas que estén bien blanquitas ya y que podamos empezar a procesarlas quitaremos las hojas quitaremos también el tallo central que tiene la col ya sabéis esa parte dura del centro y a continuación una vez limpias voy a quitarle una más por ejemplo esta que no me gusta mucho ahí una vez bien limpia pues venga vamos a procesar ahora a cortarla a cortarla en primero haremos un corte por la mitad venga cogemos el cuchillo muy bien afilado cuidadito con él y la situamos aquí en esta posición fijaros un corte exactamente por la mitad así muy bien hola dejamos aquí a la vista los tallos como podéis observar los tallos que tenemos que retirarlos para eso yo realizo un par de cortes siempre el corte en sentido contrario a la mano vale para que no haya accidentes damos aquí le doy la vuelta cortamos aquí retiramos un trozo de tallo la mitad y la misma operación con esta con este lateral un corte así oblicuo otro corte aquí muy bien y ya la tenemos lista lista para que bueno pues para cortarla muy bien en juliana en juliana que es como van a actuar precisamente los bacterias las buenas porque no todas las bacterias son malas las bacterias buenas que van a ser las lácticas las que intervengan en este proceso de fermentación son las que van a actuar sobre la col y nosotros al final cortarla en juliana lo que vamos a hacer es que facilitaremos la penetración de estas bacterias en todo el tejido de la col para que el procedimiento sea el más rápido posible y el más eficiente mirar voy a situar la mandolina en el interior del bol para pasar ahora a hacer los cortes en este sentido para ir cortando en juliana para una mandolina es es estupenda porque fijaros conseguimos el corte que nos hace falta también lo podemos hacer con el cuchillo muy bien afilado pero bueno si tenemos una mandolina chiquitita como ésta nos viene estupendamente pues aquí nos encontramos con toda la col ya hecha juliana fileteada muy bien hemos alcanzado un peso de 2 kilos 800 al que restamos el peso del bol que son 1 kilo 300 y nos quedamos en un kilo y medio un kilo y medio de col para lo cual tenemos que añadir ahora la sal pero en una proporción determinada va a ser de 15 gramos por kilo y en este caso como es un kilo y medio van a ser 22 gramos de sal la que vayamos a utilizar mira la esparcimos muy bien aquí en la superficie vale aquí en toda la superficie de la masa porque ahora tenemos que proceder a amasarla con nuestras manos un momento también muy interesante muy agradable muy relajante y hay que tomarlo con tranquilidad con este procedimiento conseguiremos que la col vaya soltando sus jugos progresivamente porque en ese jugo en ese caldo es donde las bacterias lácticas precisamente se van a desarrollar a gusto y van a proceder claro a una fermentación adecuada de no de no ser así de haber presencia de oxígeno daríamos lugar a la entrada de otros microorganismos entre los cuales están los nos y bueno y podríamos echar a perder echar al traste con todo el procedimiento así que con mucha tranquilidad vamos amasando progresivamente la col y su jugo irá ocupando el espacio del bol progresivamente ya lo veréis y reduciremos la cantidad de la col progresivamente también bueno ya veis ya veis lo que ha menguado el volumen que teníamos de col en julián al principio ha soltado todos sus jugos en condiciones porque porque era una col muy fresca cuanto más fresca sea la col más jugos va a generar así que eso hay que tenerlo muy en cuenta vale yo sigo aquí masajeando y apretando y nos vemos en un ratito para seguir con el proceso bien pues aquí estoy envasando el chucrut podéis observar y ahora os doy algunos consejitos fijaros voy a utilizar el mazo para que para compactarlo bien y quitarle todas las burbujas de aire porque tiene bien tiene que ir bien apretadito no excesivamente pero lo suficiente como para que no quede aire y podamos rellenarlo hasta arriba como os dije hasta arriba un centímetro menos de la tapa por si acaso y sobre todo que el líquido quede sobrenadando por encima del chucrut que siempre tiene que quedar cubierto de líquido para que la fermentación sea la adecuada perfecto después de esto que nos queda bueno pues ponerlo en unas condiciones para que la fermentación evolucione favorablemente es decir a una temperatura entre 23 24 grados aproximadamente y desde luego almacenarlo en un lugar no está la cena en un sitio por ejemplo donde no le llegue la luz y esté en un lugar fresco y seco perfecto ya veis el líquido va sobrenadando que es de lo que se trata terminamos de envasarlo del todo echamos otro golpecito más muy bien le damos ahí un último apretón perfecto ahí ya veis el líquido sale a flote y todo queda bien 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 cubierto estupendamente para que el proceso sea el adecuado perfecto lo cerramos cerramos la tapa hermética voy a pasar un trapito aquí para dejarlo esto en mejores condiciones bueno pues ya lo que tengo aquí bien limpito y listo para conservarlo para que siga su proceso por cierto si observáis unas burbujitas que suben desde el fondo del bote eso es natural no hay que preocuparse eso es el co2 que va generando la fermentación como es natural otra cosa es que empieza a rezumar algo de líquido por la tapa si eso ocurre bueno pues es que está perdiendo líquido que también es normal bueno pues lo abrís le echáis una salmuera con 30 gramos de sal por litro de agua mineral a ser posible y ya queda repuesto eso y en condiciones siempre cubierta la col vale y ahora os preguntaréis bueno y qué ocurre a partir de este momento pues ocurre que eso hay que dejarlo madurar el asunto hay que tener paciencia porque la paciencia es la madre de la ciencia y desde luego vale la pena esperar cuánto tiempo pues mira yo os voy a mostrar aquí el que tengo preparado con un mes ya de fermentación para que veáis la diferencia entre uno y otro claramente el color y la textura sobre todo y que ya está y acidito como tiene que ser lo voy a probar voy a aprovechar a ver qué tal como resulta a ver si está ya para mi gusto en su punto vamos allá voy a coger aquí un bocadito y probarlo simplemente esto va estupendamente muy bien yo desde luego ya me lo voy a llevar a la nevera que es donde hay que llevarlo una vez que abrimos el bote para que se conserve allí unos cuantos meses más seguro recordaros que esto es una magnífica guarnición para los asados las carnes los pescados y hay quien incluso se lo toma en sándwich con otras verduras lo ideal desde luego es que vayan acompañando unas buenas salchichas cocidas como en el norte de europa fantástico un gran alimento digestivo depurativo con vitaminas minerales enzimas con una maravilla inclusive hoy en día se ha llegado a la conclusión de que esto resuelve muchos problemas cancerígenos tumorales así que es un gran probiótico un gran alimento bueno me llevo mi bote al alacena para que se mantenga allí en condiciones y sigo con lo mío